Los cinco principales partidos políticos de la comunidad han suscrito el Pacto Aragones por la Infancia planteado por UNICEF. Se busca impulsar la elaboración y el desarrollo de políticas de infancia para garantizar que los menores gocen de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en los acuerdos internacionales. Se quiere que los niños tengan acceso a los servicios básicos y se establezcan medidas para promover su protección. Se trata de que en las políticas públicas, salud, educación, vivienda, empleo, donde los niños están pasando penurias, incluso psicológicas, que son difíciles de cuantificar en este momento, los partidos hagan de esto una causa pública, no una causa política, una causa pública transversal y estructural. Este pacto contará con una comisión de seguimiento que analizará cada año los resultados obtenidos. Se hará público el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y servirá para coordinar el esfuerzo de las administraciones y conocer el grado de inversión en estas políticas. Este pacto también lo que lleva fundamentalmente es a concretar, es decir, a saber qué dinero se invierte la infancia, en qué áreas se invierte la infancia y qué evaluación tiene esa inversión. Y a su vez la coordinación entre todas las instituciones, esfuerzo y coordinación. Este acuerdo establece que entre los principios que serán considerados en el diseño de los programas de acción social, se encuentra el reducir o mitigar los riesgos sociales y económicos que afecten directamente a su vida, todo ello mediante becas, ayudas y recursos adecuados a sus necesidades.